Hoy estoy aquí para poneros un caso práctico del descomunal tamaño de la cesta de los Upababy y más en concreto del nuevo Upababy Cruz V2. Os voy a poner un caso práctico porque os voy a relatar algo que nos pasa a nosotros habitualmente como padres. Muchas veces salimos con el carro, salimos a la tarde a dar un paseo con los niños y un rato al parque y pues es muy habitual que llevemos por un lado el patinete micro para Max, nuestro hijo pequeño de dos años y por otro lado que llevemos también la pelota de baloncesto porque a Paul le gusta mucho jugar al básquet y suelemos ir a las canchas a echar unos tiros. A veces cuando termina la tarde de juegos y de alboroto a veces dices ostras tengo que ir a hacer compra porque hay cosas que no tengo y que necesito tener que necesito tener en casa. Nos vamos al supermercado de turno y nos guiamos a hacer compra y como pasa siempre vas a por dos cosas te vienes con 10 y dices bueno y ahora que porque no me he llevado bolsa de la compra pensaba comprar dos tonterías donde mete todo esto pues no tenemos ningún problema porque tenemos un cruz con una mega cesta enorme de grande en el que va a entrar prácticamente de todo. En este caso nosotros hemos ido a la compra y hemos comprado una bolsa de mandarinas, dos kilos de mandarinas. Hemos comprado 12 latas de coca-cola, no es lo más sano para los padres pero bueno algún vicio tenemos que tener. Necesitamos algún producto de limpieza, gel de ducha, un quitamanchas para la ropa y un suavizante también para la ropa, unas patatas porque vamos a hacer una tortilla de patatas hoy junto con los huevos. Estábamos sin nada de leche porque Max traga leche, que no veáis, un cartón de 12 cajas de leche y oye por qué no un caprichito, una botella de champán porque los papis también tienen derecho de de vez en cuando oye darse un pequeño homenaje y se me olvidaba también me quitar y llevamos los chalecos porque sabéis que a estas alturas del año por las noches refresca un poco. Bueno y ahora decimos cómo hacemos todo esto, dónde voy a llevar todo esto, empiezo a coger bolsas del súper y empiezo a colgar del manillar con lo incómodo que es esto, vamos cargados con peso, no señor, tenemos un cruz. Vamos a ver que efectivamente todo esto entra sin problemas en la cesta del cruz. Empezaremos por lo más grande, la leche. cartón de leche, un pack de latas de coca cola a su sitio, otro pack a su sitio, botellita de champán a la cesta, el gel para el baño, el limpiador, el gel de ducha, vamos a ponerlo aquí, las patatas, las mandarinas, que no se nos olviden los huevos y con cuidado porque son delicados, el patinete, lo bueno que tiene micro es que además podemos soltarlo y lo meteremos plegadito en la cesta, uno y dos, pelota de básquet, ahí, y los dos chalecos de los niños. Bueno, pues parece que ha entrado todo, tenemos un cruz lleno de la compra con todo lo que hemos llevado para estar en el parque y además seguiremos teniendo la hamaca útil para poder volver si alguno de los dos se nos duerme y podemos y quiere descansar y volver a ir. Ya podéis ver que es una pasada, os voy a quitar la hamaca para que veáis el tamaño tan descomunal que tiene. Todavía si hiciéramos podríamos seguir apurando el espacio de la cesta pero creo que es más que de sobra para que veáis que la capacidad de carga y el espacio que tiene la cesta del cruz es una auténtica pasada. Los que tenéis un UPAbaby sabéis y valoráis mucho el tamaño de la cesta, hay algunos que tenéis cabros con cesta pequeña que ya os gustaría. Bueno, pues todos aquellos que estéis a puntito de comprar un carro, valorad el UPAbaby Cruz V2 porque es una gran compra y además ya veis que nos pone la vida día a día mucho más fácil. Lo que os digo siempre, si os ha gustado este vídeo, dadnos un like, hacednos un favor, os gusta mucho ver que os gusta lo que os publicamos. Podéis suscribiros a nuestro canal de YouTube donde colgaremos este vídeo, seguirnos en Instagram, seguirnos en Facebook y como siempre cuidaros mucho. Sabéis que estamos aquí para echaros una mano y a veces os contamos cosas técnicas, otras veces cosas prácticas. Gracias por seguirnos. Saludos. 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 Saludos.